a toda la iniciativa de este espacio y bueno y por todo lo que hacen para para la circulación de soluciones de código abierto para el desarrollo la idea entonces un poco es bueno contar que es poblaciones que estuvimos haciendo y imaginándonos un poco que puede llegar a servir y que desde el principio fue también la la intención que sea algo que emprendimos dentro de argentina pero pensando en que podía ser una necesidad y una experiencia factible de reproducir digamos en en otros países especialmente en otros países de la región poblaciones es una plataforma colaborativa de datos espaciales es decir permite que diferentes usuarios de una varias instituciones o usuarios que acceden desde la web puedan publicar información de datos espaciales esto parecía especialmente importante porque mucha de la información que había disponible en argentina estaba fragmentada y está fragmentada por diferentes publicadores de esa información y también porque para publicar información no hay infraestructuras gratuitas o son muy limitadas para poner eso a disposición entonces creíamos que había ahí una oportunidad importante tanto de ampliar el acceso a información pública disponible y de otros productores también como facilitar esa circulación para quienes podían querer poner a disposición de información que tenían desde equipos de investigación a ong es a diferentes actores de dentro de los de los organismos estatales una mirada súper rápida no no vamos no no voy a tratar de presentar digamos la funcionalidad en detalle ni la plataforma pero para que tengan una vista rápida digamos ese es el visor de datos en poblaciones punto org pueden ver digamos la instalación con 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 la información de argentina y a partir de ahí pueden navegar y ver más o menos cómo es la dinámica del del mapa y del visor tiene digamos en la esquina inferior izquierda uno puede ir agregando digamos ese iconito que está abajo permite ir agregando distintos indicadores hay un buscador y en el a la derecha siempre hay un panel de estadísticas que va cuantificando lo que uno está viendo en la pantalla arriba a la derecha entra un poquito en detalle tiene algo bastante central para la herramienta que es la posibilidad de que quien está visualizando los datos más allá de cómo se hayan subido eso es decir que se pueden haber subido a nivel nacional a nivel este provincial etcétera una persona puede estar viendo y puede decir pero a mí me interesa sólo este barrio y la plataforma conoce cuáles son los barrios cuáles son las regiones todo una múltiples jerarquías de criterios de recorte del espacio que coincide con las etiquetas que aparecen en el mapa y que coincide con búsquedas que pueden hacer los usuarios y finalmente recortar esa información y ver todas las cantidades y los digamos los totales de esos indicadores recortados en esos diferentes niveles regionales separando a la cuestión de cómo se recorta la información de cómo se publica se puede publicar a nivel nacional y se puede ver en cualquiera de esas múltiples jerarquía jerarquías de recorte digamos los usuarios que se registran tienen este panel digamos de administración de información simplemente como pongo esto para mostrar un poco digamos el estilo de interfaz de una interfaz web moderna de administración de datos y comento acá un poquito las características para quien esté un poco familiarizado con servidores de datos espaciales y de código abierto marcar un poquito las diferencias o particularidades que nos llevaron a este desarrollo propio de código abierto principalmente está orientado a la publicación de datos y datos sociales espaciales datos el hecho de que sean datos sociales y no de fenómenos naturales u otro tipo de visualizaciones nos llevaba a que estas cantidades en la derecha fueran tan importantes pero también la cuestión de poner la publicación de los datos como algo principal y como algo que quienes lo publican quieren tener claro cómo se está mostrando y el impacto que eso tenga hace que quienes publican puedan trabajar sobre sus datos presentar distintas series presentar sus resultados este año dentro de dos años agregar series nuevas que los usuarios ven en continuidad como series de una misma información y de un mismo indicador hay un circuito de revisión editorial que permite a quien controla digamos el ecosistema el ambiente que está armado de poblaciones para poner a disposición del público general unos datos que sube un usuario o de otro modo el usuario puede compartir esa información y hacerla pública pero como información que produjeron ellos y hay digamos un proceso por el cual eso puede pasar a formar parte de los indicadores principales que ofrece la plataforma en cualquier caso los metadatos que se piden se exponen hacia buscadores externos para amplificar digamos el impacto de esa información y lo segundo que está en esta filmina destacado es la idea de de que tal vez no es del todo productivo la modalidad de que cada institución o cada región o cada municipio del país tenga su infraestructura de datos espaciales sino más bien apuntar a infraestructuras que tengan el recorte a nivel país digamos ni más grande que país ni más chico que país esto pone la idea de que una institución como es el caso en el caso de de argentina esto lo estamos produciendo entre el CONICET que es digamos el consejo nacional de investigación de argentina con la universidad católica el observatorio de la deuda social de la universidad católica es decir es una iniciativa de académica digamos uniendo una universidad y un organismo de investigación donde armamos un equipo desde el cual de alguna manera somos por decir así cabecera dentro de todos los datos que ahí se publican para argentina y permite una una curaduría de esos datos poniendo en ese ambiente a nivel país todo un conjunto de información que hace útil a la persona que entra a consultar o a publicar datos hace especialmente útil y enriquecida la plataforma es decir no es solamente una plataforma que cuando alguien arma un ambiente y lo pone a disposición para un país se está ofreciendo como puede pasar que se yo con geoserver o con otros servidores simplemente de datos algo donde subir una capa que se va a ver en pantalla sino que hay una cantidad de indicadores que ya se pueden poner a disposición sensales, padrones de escuelas, padrones de hospitales toda una información pública básica que normalmente viene bien a cualquier persona que para quien analiza datos o sube datos ya están ahí disponibles además de estas unidades de recorte que comentaba como ser los municipios, las regiones sanitarias las provincias, los barrios todos esos recortes que quien administra el ambiente digamos la instalación por país carga desde un momento inicial ya todos los usuarios lo tienen disponible entonces de alguna manera está pensada como una plataforma que ahorra un montón de tiempo a los usuarios porque todo eso que en definitiva todos van a necesitar y a tener en común o que es muy posible que les sea relevante sea un público académico sea desde la gestión pública o sea un usuario que simplemente está consultando información hay ahí toda una cantidad de cosas que desde el principio nos parecía que había que asegurarle y que no estaban en el mismo digamos no era el mismo tipo de entidades que el usuario sube sino que permiten estos cortes de información y la georreferenciación y la complementariedad de la información que uno sube con información ya conocida como es por ejemplo la información sensata ahí se ve un poco, lo repaso un poquito rápido pero cómo es el flujo de información cuando se trabaja en poblaciones o qué es lo que uno está dando a los usuarios cuando arma un ambiente de poblaciones y lo ofrece para su uso público bueno, los usuarios parten de tener alguna información que puede ser una información más geográfica como ser en un formato Sheffield o puede ser un Excel puede ser simplemente una matriz de datos la sube, con eso tiene un dataset en la nube y una vez que tiene el dataset dentro del servidor de poblaciones lo puedo georreferenciar por latitud o longitud puede decir, esta columna que tengo acá en realidad es un polígono o puede decir, son códigos de departamento, de provincia, de radio sensual y la plataforma va a vincular esos códigos con los polígonos que quien configuró el ambiente ya marcó como conocidos y que le permite al usuario decir simplemente con tu código de municipio, de departamento, de provincia, etc. y un Excel que tenga esos códigos ya estás armando un mapa ya lo estás haciendo público y estás aportando al conjunto de cartografías y de información disponible al publicarse eso quien lo sube tiene, digamos, ahí la la flexibilidad de poder mantenerlo como privado y trabajarlo él o junto a un grupo de otros usuarios puede hacerlo público y puede someterlo a revisión por parte de los coordinadores del ambiente y postularlo como una cartografía indexada y puesta a disposición de los demás en términos de tecnologías y requisitos la estrategia fue que no solo fuera que se esperaran unos conocimientos mínimos de los usuarios para que fuera realmente accesible la información que allí circula sino también lo mismo del lado de quien decida ser cabecera de país y armar un ambiente para ofrecer todo esto entonces las tecnologías digamos, los requisitos de servidor que se requieren son los mínimos mínimos prácticamente posibles para una instalación web es decir, incluso puede correr en un hosting compartido en un ambiente como los que ofrecen proveedores estándar como HostGator o como los que están mencionados ahí abajo porque la tecnología que usa del lado de servidor es PHP con un servidor MySQL esto no modifica que la instalación en la medida que va escalando puede apoyarse en múltiples servidores la instalación que tenemos para Argentina está ahora aprovechando de cuatro servidores provistos por diferentes instituciones y algunas en estas estrategias de hosting es decir, es una arquitectura que es simple en términos de exigencia tecnológica pero a la vez flexible en función de la escalabilidad todo esto por supuesto que en la medida en que alguien decide alguien decidiera digamos avanzar en esa línea bueno nos escribe charlamos apoyamos pero en principio esa es la pauta que tenemos que pueda funcionar tomando en cuenta es decir que si una universidad o un instituto que puede tener líneas de presupuesto limitadas en un ambiente latinoamericano y con los problemas de infraestructura que eso trae en definitiva la idea es que no sea una restricción el no tener un servidor propio o el no tener una línea de presupuesto para esos servidores ¿Cómo sería reutilizar esto? ¿Cómo sería armar un ambiente? En principio uno imagina lo que una persona puede imaginar esperar es tener un proceso de instalación relativamente corto un proceso de configuración del ambiente más largo por esta cuestión de querer de pensar que es importante darle lo básico ya armado a los usuarios ya asegurado hay un periodo de configuración del ambiente en que se esperaría que se le arme una masa crítica cada interesante a la instalación para cualquier usuario que ingresa estos padrones de escuelas estos datos sensales todo este conjunto de cosas que normalmente un equipo de investigación tiene pero que ya lo puede garantizar desde el principio a los usuarios igual que tiene poblaciones para la instalación de Argentina que es poblaciones.org hay un trabajo de armar digamos un portal institucional explicar cómo funciona y demás pudiéndose apoyar en todo lo que son tutoriales y videos y todo lo demás que eso ya existe y que en sucesivas instalaciones se reaprovecharía termino ya comentando un poquito qué es lo que avanzamos digamos para la instalación de Argentina también si puede servir de marco para lo que uno se puede imaginar en otros países empezamos a pensar el proyecto en 2016 en 2018 estuvimos preparando ya el corpus de datos iniciales padrones digamos de instituciones y de datos sensales y desde 2019 está puesto a disposición del público en ese primer año a través de algunos talleres públicos charlas estrategias digamos de difusión relativamente limitadas arrancamos más o menos en una cantidad de 1500 usuarios ingresando por mes y fue algo que año a año fue creciendo 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 ahora estamos en 45.000 entradas al mapa por mes es decir personas que ingresan abren el mapa y se ponen aprovechan información crean su cuenta agregan información nueva y un poco en los distintos espectros que habíamos imaginado que era tanto desde organismos públicos como de ámbitos de investigación como de ONGs y de público en general hemos tenido idas y vueltas de realimentación de capacitación de acompañamiento haciéndonos ver que la información social y geográfica es todo un conjunto de datos que en muchos casos están disponibles pero son muy difíciles de acceder y que a través de una plataforma que lo simplifica de esta manera es información que rápidamente empieza a circular bueno en principio estamos a disposición y eso es un poco lo que queríamos contar y eso es un poco y eso es un poco